Mi nombre es Silvia Pineda, soy diseñadora de modas y actualmente fundadora de la empresa Moe. Moe es una plataforma digital básicamente para pedir servicios de belleza a domicilio. Funciona como una web donde las clientas pueden entrar en cualquier momento y solicitar un servicio de belleza que puede ser un peinado, maquillaje, un manicure o pedicure a su casa Mi nombre es Blanca Debbie Moreno Ballen, soy estudista integral, técnica en belleza. Pues el querer estudiar, trabajar y salir adelante, brindarle a mis hijos un futuro diferente al que tuve yo, eso me implicó muchos problemas en mi pareja, entonces por lo cual pues tomé la decisión de quedarme sola, afronté una situación difícil, me tuve que separar, tuve una situación de violencia hacia mí por parte del papá a mis hijos. Este proyecto realmente nació, nos unimos tres socias apasionadas por el tema digital y por todo el tema de tecnología, pero además también con un gusto especial por los temas de belleza, pero adicional a eso nació también con un sentido social de aliarnos con una fundación que es la Fundación Belleza por un Futuro de L'Oréal. Gracias a Moe estoy cubriendo los gastos y puedo responder por mis hijos ya que pues de verdad que soy madre cabeza de hogar de tres chicos y me ha tocado bastante fuerte, bastante duro, pero pues gracias a eso he podido responder por cubrir las necesidades de mis hijos. Mira yo te digo que uso Moe desde noviembre del año pasado y estoy feliz y lo recomiendo un montón y me siento súper orgullosa de esta empresa y de verdad que les ayudo en todo lo que pueda porque me encanta, o sea, me encanta que vengan a mi casa, es muy cómodo, pero además toda la parte social es muy bonita, es muy especial y ahí es donde yo digo que me siento muy orgullosa de Moe y por eso es que la uso. Esta plataforma lo que hacemos es vincular precisamente estas mujeres que vienen de alguna manera tocadas por el conflicto, desplazadas digamos de la violencia o de situaciones digamos de vulnerabilidad y esta plataforma las ayuda a conseguir una fuente de empleo para mejorar sus vidas y la de sus familias básicamente. Me ha cambiado muchísimo muchísimo la vida Moe ya que ahora siento y me siento más capaz, me siento segura de sí misma ya que soy totalmente independiente y no dependo de otra persona económicamente, tampoco emocionalmente, entonces de verdad que para mí ha sido un cambio enorme. ¡Gracias!